Mezclando con estilo y calidad, escucharán, así se mezcla, siéntelo, estás con DJ Henry Balón, DJ A ver las canelas, canelas La Mega Mezcla del 2023 ¡Ojojojojo! ¡Ojojojo! ¡Mira como vos! Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Que yo no olvido, no, no, el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas ¡Mira! Me dejó una chiva, una borra negra Una yegua, una guapa y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra, una negrita Una yegua, una guita y una buena suegra Me dejó una chiva, una borra negra Una yegua, una guapa y una buena suegra Ay, pero, 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 fío, fío, fío Qué rico para bailar, enséñame a cantar Y se marchó en un avión, que se vaya, que se vaya Y se marchó en un avión, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todisitos traicioneros Amores hay, cariños hay, todisitos embusteros El aguacarral de ese lugar, solo sabe mis sufrimientos El aguacarral de ese lugar, solo sabe mis tormentos Llamo aquí, llamo allá Porque nadie, que nadie te conteste Miro aquí, miro allá Porque nadie te aparece Que vive el año nuevo, dos mil veintitrés Miro aquí, miro allá Miro aquí, miro allá Hay, no se puede Hay algún día entre Toyotos Hay algún día entre Toyotos Tú me pediste que te olvidara Tú me pediste que te olvidara Hay, no se puede Hay, no se puede Hay, no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Hay, no se puede Ay, 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 no se puede A ver, a, 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 a A ver las canelas, canelas Hoy se mueve Ay, no se puede Por quererte Por amarte Por amarte y por desearte Y oro Por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca Nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Cariñito Cuéntala Pa' que baile Sola No En No No Gracias por ver el video. Y yo no, por quererte, por amarte y por desearte. Y yo no, por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariño. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta. Colegialas de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo porque estoy sufriendo. Colegialas de mi amor. ¡Baila con la crítica! Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no se hace coqueta. Colegialas me dices que sí, colegiala, colegiala. Colegiala linda, colegiala, colegiala no se hace coqueta. Colegialas me dices que sí. ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Baila la cumbia! 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 Baila la cumbia ¡Baila la cumbia! 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 Esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra En el valle de Juventus me he metido Lejaría que me tiene en mi tecido En mi pecho florece una cundia De la nostalgia como una lágrima que se escapa Cundia del alma cundia que madruga Sobre Juventus con insistencia buscando a Juaca Y me da, la insistencia que me da, me da Me da la dejaría y me da, la insistencia que me da Que estás tan lejos de la tierra mía Y me da, la insistencia que me da, me da Me da la dejaría y me da, la insistencia que me da Que estás tan lejos de la tierra mía En Colombia, para México, para todo En Colombia Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, loquito por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito, loquito por ti, por ti, por ti Más apártate de mí, cálmate de mi cariño, cálmate de mi cariño Ya no te quiero en mi camino, mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Más apártate de mí, ya no te quiero en mi camino, mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche, solo tú estarás, y cuando llegue la noche, solo tú estarás Mi sentimiento por ti, ya no existirán, mi sentimiento por ti, ya no existirán Más apártate de mí, ya no te quiero en mi camino, mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Más apártate de mí, ya no existirán, mi sentimiento por ti, ya no existirán Quiero regalarte un anillito solamente para ti, quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo por tu amor, solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Más apártate de mí, ya no existirán, mi sentimiento por ti, ya no existirán, mi sentimiento por ti, ya no existirán, mi sentimiento por ti, ya no existirán ¡Vamos, marina! Música 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 Con tu amor que te di, con tu amor que me diste, con tu amor que te di, con tu amor que me diste Y yo viví angustiado, y muy desesperado, y yo viví angustiado, y muy desesperado Música Con tu amor que por otro me dejaste, con tu amor y más nunca regresaste, con tu amor que con otro me engañaste, con tu amor sin vergüenza te largaste Música 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 Me, me, me Mezcando Mezcando Henry Guanán DJ Te quiero Vidita Vidita Te quiero Te quiero Como día Nunca Como más Nunca Podré Querer Te quiero Como día Nunca Como más Nunca Podré Querer Te sueño Te sueño Dormida Dormida Y mientras Tú vas Soñando Yo voy Rezando Por nuestro Amor Y mientras Tú vas Soñando Yo voy Rezando Por nuestro Amor Dios Dios quiera Que no Te olvides Que no Te olvides Nunca De mí Dios quiera Que no Te olvides Que no Te olvides Nunca De mí A cambio Te iré Queriendo Te iré Adorando Una eternidad A cambio Te iré Queriendo Te iré Adorando Una eternidad Que chicha Quieres Quieres Conmigo Quieres Gozar Goza Con Chicha Mezclando Con estilo Y calidad Escucharán Así se mezcla Y cuando te vayas Mi amor Siempre te recordaré Hasta no alcanzarte A ver A ver Si has volado Hasta no alcanzarte A ver A ver Si has volado Y hasta Donde te irás Que destino Llevarás Alistán Quebradas Ya te habrás Caído Y hasta Donde te irás Que destino Llevarás Alistán Quebradas Ya te habrás Caído Escucha Estos muchos Fuerces Se irá El Gavilán Solo quiere Recorrer Se irá El Gavilán Solo Solo Quiere Recorrer Y aunque Te acuerdes De mí Y aunque Lleves Por mí Alistán Quebradas Ya no Podrás Volver Y aunque Te acuerdes De mí Y aunque Lleves Voy Alistán Quebradas Ya no Pondrás Porque Y de mí No te darás Ingrata Pero es lo que hicimos En vivo DJ Y así seguiré sufriendo al padeciendo mal de amores Y así seguiré sufriendo al padeciendo mal de amores Con la vida que me diste hay más de verte y yo te lloro Con la vida que me diste hay más de verte y yo te lloro Quiero recordarte cuando te conocí mi amor Quiero recordarte cuando te encontré aquella vez Me gustó tus ojitos, tus delitos de amor Me gustó tu ojita, también tu dulce voz Y así seguiré sufriendo al padeciendo mal de amores Lo recuerdo de un gran amor Un gran amor Quiero recordarte cuando te conocí mi amor Quiero recordarte cuando te encontré aquella vez Me gustó tus ojitos, tus delitos de amor Me gustó tu ojita, también tu dulce voz Quiero recordarte cuando te encontré Sentiré que me gustó tu ojitos, tus delitos de amor Y así seguiré sufriendo al padeciendo mal de amores Y así seguiré sufriendo al padeciendo mal de amores Y así seguiré sufriendo al padeciendo mal de amores Solo es el que me pido, no sé que la noche te suceda Y estos juegos, 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 juegos Gallantellitas con cariño, esto se baila Zapateando y sacando ese pañuelito Me bajando el cerro de tres casas, me acordé de tu querer Me bajando el cerro de tres casas, me acordé de tu querer Vaya viendo otras pasarajes, vayamos de mí, no es tu querer Vaya viendo otras pasarajes, vayamos de mí, no es tu querer Es que así como va en la cocina Me como hasta la cocinera Para que voces, las ruas de estar bien Doctora Marcia Montrovejo Así Me bajando el cerro de tres casas, me acordé de tu querer Me bajando el cerro de tres casas, me acordé de tu querer Vaya viendo otras pasarajes, vayamos de mí, no es tu querer Vaya viendo otras pasarajes, vayamos de mí, no es tu querer Patricio Récord Internacional Presenta Aquí me va Y su majestad Esperma Susa Rosso Yo soy hijo de la malva, yo soy hijo de la malva Y en la malva yo nací, y en la malva yo nací No tengo padre ni madre, no tengo padre ni madre Ni quien se acuerde de mí, ni quien se acuerde de mí No tengo padre ni madre, no tengo padre ni madre No tengo padre ni madre, no tengo padre ni madre, no tengo padre ni madre Solo un ritomoía Solo un triste querer Cuando te fuiste de mi lado, me fue Solo un triste querer Cuando te fuiste de mi lado, me fue Como hacer si eres lo que extraña Lo que hierve el síngome De mi amor Sigo esperando, esperando tu amor No sentiré lo que es amar, porque hay violencia de mi amor Sigo esperando, esperando tu amor Este pobre corazón, sufre herido por tu forma de amar Este pobre corazón, sufre herido por tu forma de amar No sentiré lo que es amar, porque hay violencia de mi amor Sigo esperando, esperando tu amor No sentiré lo que es amar, porque hay violencia de mi amor Sigo esperando, esperando tu amor Esperando tu amor, mujer Te lo dice la diapura musical En nuestro segundo volumen, con amor Escucha esto ¿Qué chicha quieres conmigo? Ay, ay, ay Soy campesino de mi tierra, sí señor Con mucho orgullo cantaré para mi amor Con mucho orgullo cantaré para mi amor ¡Ey! ¡Ey! Mire esa oscura y la vencita, sí señor Mire esa oscura y la vencita, sí señor Pobre, ricos y humildes somos hermanos Aunque el barajas es el vocero del pueblo avillo de mi pasión Bueno, ahora sí Déjame ver cómo me veo ¡Claro que me veo! ¡Claro que me veo! ¡Claro que me veo! ¡Claro que me veo! ¡Hace 6! ¡Y otra vez! ¡Que dure el nuevo dos mil veintitrés! ¡En favor, en favor, mi país! Quiero enseñarte nuevamente A mi ladito permanente Tanto le juro que te he sido Por un camino sin destino Deja cada tu vida Toda mi parcia Deseo que la encuentres Lo que buscabas Mi sueño y muchos anhelos Te vas dejando Deseo que la encuentres Lo que buscabas Sabor y cariño de Acrecoraca Para ti, hermano migrante Será que vuelves al fin Tal vez te quedas para siempre Más que un segundo ya no vuelvo Tal vez ya nunca te veré Entienda como te sientes Hoy te estás lejos Ahora comprenderás Que te estás lejos No es lo que se piensa Nada es fácil Ahora comprenderás Que te estás lejos Recuerdos queridos Sueños juveniles Cuando veo mi bandera Ahí me identifico Quiero enseñarte Quiero enseñarte nuevamente A mi ladito permanente Tanto le juro que te he sido Por un camino sin destino Entienda como te sientes Hoy te estás lejos Ahora comprenderás Que te estás lejos No es lo que se piensa Nada es fácil Ahora comprenderás Que te estás lejos Así no va Desde el cielo de cuando ya no Mezclando Mezclando Henry Wallán DJ Ya no llores Tropocito Ya el temor Ya lo decimos Me gano Arma la vida Otra vez vengo a ti Revento violas Cuando me ven Y las palteras La fleas Lo ve Hay planos Mira Recogiendo conchas del mar Me entierro en la arena Y me queme el radiante sol Lindes tu playita Recogiendo conchas del mar Me entierro en la arena Y me queme el radiante sol Lindes tu playita Y le hacemos El paso que nos hay Un, dos, tres Un, dos Dos, dos Todo el punto de Chile A ver, mi compa A ver, mi compa Y con el sentimiento único De Mari Conmigo en el alma Y Magali Y Magali Una cerveza, mi compa Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro me iré tomar Y después de iré buscar Y después de iré a buscar Chiquito, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tu cama Mamá Amor, amor Amor, amor Eres la razón más grande en mi vida Todo contigo Nada sin ti Chiquito, ábreme la puerta Chiquito, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en tu cama No quiero dormir en la calle Chiquito, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en la calle Y no quiero dormir en la calle Desde el pulmón del planeta Mami Ebre, caicero Así, así, así Si amanece hoy lloviendo Porque no saldría el sol Si este té quiere noche Si es dulce, quiere la sal El soltero quiere casarse El casado su libertad El que es pobre quiere ser rico El rico quiere mucho más Para un muerto hay una puerta Para un muerto hay una Trata para un muerto hay una Tierra 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 para un muerto hay una ¡Suscríbete al canal! Porque nada me debe llevar Tienes viva hay que gozar Porque el barco se ha de llevar ¡Oye! Por el titán Esto está veneno No tengo nada Un vaso de agua que tomar No tengo nada Un vaso de agua que tomar Me voy a estar invitando Pantos a nadar Me voy a estar invitando Pantos a nadar ¡Entegrado! ¡Entegrado! ¡Nomás un vaso de agua! ¡A tu lado! Si para uno todo faltará Porque remiento Si para uno todo faltará Porque remiento Me gustaría llevar Que fuera de otro color Me gustaría llevar Que fuera de otro color Así suena Y así canta Es bueno Oye John Jairo ¿Quién es este Juan Mecanico? ¿Y por qué te manda corazones? Ah, él trata así De todos sus clics Pero si ni carro tenemos Ay, pobrecito de ti John Jairo Ay, vambrita No entiendo Por qué me escribes Sabiendo que estoy casado Y para todos sus lombras Que extrañan ver a su novia Pero no pueden Por culpa de su esposa Esta canción es para ustedes ¡Carajo! ¡Ey! 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 Viendo que ya me he casado Mi vida ¡Tu soltera Yo he casado Mi vida Así ha sido Mi destino Mi vida Tu soltera Yo he casado Mi vida Así ha sido Mi destino Mi vida Ah Cuando quieras escribirme Escríbeme en el día Y no en la noche Juan Marita No bailemos No salteamos Juan Marita Que no nos vea Mi señora guambrita Ven bailemos, desaltemos guambrita Que no nos vea mi señora guambrita Cuando quieras escribirme guambrita No me escribas por las noches guambrita Cuando quieras escribirme guambrita No me escribas por las noches guambrita Saltrando Si, si, si Si, si, si Si, si, si Y otra vez Porque lloras, porque subes mi vida Viendo que ya me he casado mi vida Porque lloras, porque subes mi vida Viendo que ya me he casado mi vida Tu soltera, yo he casado mi vida Así ha sido mi destino mi vida Tu soltera, yo he casado mi vida Así ha sido mi destino mi vida Así ha sido nuestro destino ¿Qué puedo hacer mi guambrita? ¿Qué puedo hacer? ¡Gracias! Moviendo el pochito Moviendo el pochito Dando vueltita y dando vueltita Que vive el nuevo Dos mil veintitrés Brincando, brincando eso Brincando, brincando eso Brincando, brincando eso Arte que ganado Atacar el ganado Atacar el ganado Una copita arriba Y la luz Raza la mano, raza la mano, raza la mano Raza la mano, raza la mano, raza la mano Saltadito Crepa Este ritmo se baila brincando Brinca, brinca por aquí, brinca, brinca por allá Brinca, brinca por aquí, brinca, brinca por allá Servirá, sí, servirá, sí No se sumará ¡Epa! Moviendo el pochito, moviendo el pochito Dando vueltita y dando vueltita Brincando, brincando, eso Brincando, brincando, eso Brincando, brincando, eso Brincando, atacar el ganado Una copita arriba Y salud ¡Vamos, chavos! Raza la mano, raza la mano, raza la mano Raza la mano, raza la mano, raza la mano Saltadito ¡Epa! Este ritmo se baila brincando Brinca, brinca por aquí, brinca, brinca por allá Brinca, brinca por aquí, brinca, brinca por allá Servirá, sí, servirá, sí No se sumará Salta, salta por aquí Salta, salta por allá Salta, salta por aquí Salta, salta por allá Mezclando con estilo y calidad Escucharán Así se mezcla Siéntelo Estás con DJ Henry Bolón DJ Y ahora Para los despechados Este querido bello Mullecazo Junto a Kike Hab Vamos a zapatear Si, 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 si Los deschumarai Ahora Salta, 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 salta Salta y salta Por culpa de tu amor Estás chumadito Ni dos despañar Y ya tienes otro trito Tu mamá me llama Media preocupada Porque me has cambiado Por esa huevada Por culpa de tu amor Por este chumadito Ni dos días pasaron Y ya tienes otro trito Tu mamá me llama Media preocupada Porque me has cambiado Por esa huevada ¿Y por qué chupas? Porque quiero y porque puedo Entonces chupemos Y cuando estoy borracho Empiezo a recordarte Me tomo un traguito Y ya quiero llamarte Y cuando estoy borracho Empiezo a recordarte Me tomo un traguito Y ya quiero llamarte Por culpa de tu amor Estoy chumadito Ni dos días pasaron Y ya tienes otro trito Tu mamá me llama Media preocupada Porque me has cambiado Por esa huevada ¿Sabes qué? Después de mí Cualquiera, carajo Donde pisa un cuy Ninguna rata Bola la huella Papi Y por eso Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa Por culpa de tu amor Estoy chumadito Ni dos días pasaron Y ya tienes otro trito Tu mamá me llama Media preocupada Porque me has cambiado Por esa huevada Por culpa de tu amor Estoy chumadito Ni dos días pasaron Y ya tienes otro trito Tu mamá me llama Media preocupada Porque me has cambiado Por esa huevada A ver las canelas, canelas A ver las canelas, canelas No interesa Y esto es un ganaje A nuestra música Ecuatoriana Estamos bailando Sabroso Así Vamos, chupritos Vamos Alza el carrerito Así, así, así Y toda la gente de la costa, de tierra, oriente y de la pagoda Todo el día somos hijos Néstor Gorgón Molina ¿Cómo lo gozan? Con las blancas y las negras Para nuestros amigos DJ Dani Gabriel y Joel Salvador ¿Cómo lo gozan? ¡Más fecha! Y este es un ritmo ecuatoriano ¡Tantas zonas! Y vamos bailando al ritmo del fila fila ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Eh! 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 Y seguimos recorriendo nuestro bello Ecuador ¡Zapateando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!